Música 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 ¡No te salen! ¡No te salen! ¡No te salen! Ahí están esperando que a los niños que me han hecho ¡Más de lo que cambien! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Usted será el testigo de la ciudad de México! ¡A partir de la ciudad de México! ¡A la ciudad de México! ¡A la ciudad de México! ¡A la ciudad de México! ¡En la de México! ¡En la de México! ¡Nos está esperando completamente! ¡Pregadados! ¡Miren el charro! ¡Miren el charro! ¡El charro! ¡El charro! ¡El charro! ¡El charro! ¡Muy ahí está la banda! ¡Sí señor! ¡El escenario! ¡El escenario! ¡Muchas gracias a todos! ¡El testigo! ¡Vamos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A su encuentro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!